Muy, muy buenos días, señora presidenta Consubenia, compañeras, compañeros. Hay un debate muy añejo que tiene que ver con el Estado, qué tipo de Estado debe constituirse. Adam Smith, como aquí se ha mencionado y lo hemos dicho en diversas ocasiones, puso de moda una frase que era la que definía su visión de Estado y él lo que planteaba en síntesis y con una frase, y reitero, que usamos en muchas ocasiones, que no era necesario tanto Estado, que no era necesario un Estado obeso, así se le ha calificado, porque la mano invisible del mercado iba a resolver todo. La realidad es que en los hechos cotidianos frecuentes en la vida de las naciones lo que se constata es que el mercado, la mano invisible del mercado no resuelve todo. Keynes, este gran economista, figura a la que en muchas ocasiones se acude, ha dicho con toda claridad que se requiere del Estado y el Estado debe velar por la sociedad. Esta visión de Keynes es lo que ha fundamentado la constitución y la creación de lo que conocemos como modelo de estados de bienestar, modelos de estados de bienestar que se plantean enfrentar la desigualdad con políticas activas. Y por eso lo que tenemos que poner en el centro, que lo que se requiere no es un Estado mínimo, sino el que sea necesario para atender a la sociedad, para hacer el piso más parejo, para enfrentar la desigualdad. Yo quiero señalar además aquí de manera muy breve, muy rápida, que se han constatado en años recientes la importancia de la acción desde el Estado. Por ejemplo, no solamente cuando se pone en boga la concepción de estado de bienestar después de la gran crisis de Wall Street, fines de los años 20, principios de los 30, el siglo pasado, sino incluso en la crisis de 2008 en los Estados Unidos, tuvo que salir el Estado norteamericano Obama a salvar a Wall Street. Lo hemos vivido también aquí en nuestro país, pero hoy la desigualdad persiste, sigue existiendo una tremenda y terrible desigualdad. Lo que requerimos es repensar al estado de bienestar, hay que repensarlo y plantearnos un nuevo paradigma, especialmente yo diría después de que hemos vivido el COVID, que hemos sufrido el COVID, porque si algo puso de manifiesto esta pandemia, fueron dos cosas, sobre todo las que yo quiero subrayar. Uno, la importancia del estado. Fue el regreso del estado en todos los países, fue el que le hizo frente a la pandemia con políticas públicas puntuales, a veces muy ineficaces, a veces insuficientes, otras en algunos países muy bien. Pero otra cosa esencial que puso de manifiesto esta pandemia es la importancia de los cuidados. Sin esa tarea de cuidados que realizamos las mujeres permanentemente, constantemente, y que logró que el planeta siguiera su curso mientras todo lo demás se desplomaba, mientras cerraban empleos, se perdían empresas, lo que sostuvo al planeta fue el trabajo de las mujeres. Yo lo he dicho de alguna manera, he dicho las mujeres somos el seguro social del país, sobre nuestros hombros carga la marcha cotidiana. Pero ¿a qué costa? A costa de perder capacidad para insertarnos en el mercado productivo y tener autonomía económica, que es un derecho esencial, también a costa de nuestro tiempo, del derecho de hacer uso de nuestro propio tiempo para estudiar, para trabajar en el ámbito que nos interesa, para tener uso de nuestro tiempo libre. Hoy el reto es repensar en un nuevo paradigma de estado, de bienestar, que cierre verdaderamente las brechas y la desigualdad de género, las brechas sociales, las brechas de clase. Y algo que yo quiero poner en el centro es un concepto que se ha puesto por delante por la Cepal y por ONU Mujeres, un estado de bienestar cuidador. Y para eso se requiere no una política social más, se requiere garantizar que haya la política con mayúscula social para construir ese estado de bienestar cuidador. Por eso estoy proponiendo una reforma a la Ley General de Desarrollo Social que incorpore una política nacional de cuidados, una política nacional de cuidados que articule las políticas públicas de salud, de educación, de trabajo y de seguridad social, haciendo corresponsables también, por supuesto, al estado, pero a la comunidad, a las familias y al sector privado. Los beneficios de esto serían transformar la vida, pero requerimos esa corresponsabilidad. Termino señalando que esta política nacional de cuidados sería la base para crear el Sistema Nacional de Cuidados, integra derechos de personas en situación de dependencia y de personas que brindan cuidados de ambos polos. Yo termino, señora presidenta, compañeras, compañeros, concluyo señalando que la iniciativa que presento retoma aportaciones verdaderamente valiosas, porque las revisé todas, de diputadas, diputados de Morena, del Partido Acción Nacional, del PRD, del PT, del PRI y de Movimiento Ciudadano. Yo esperaría que quien simpatice con esta iniciativa pase y la suscriba y que la podamos sacar adelante en esta legislatura, ojalá que por unanimidad. Concluya, diputada. Muchas gracias. Gracias.